Familia, muchas gracias por acompañarme. Hoy, 4 de julio, 4 de julio, Día de la Independencia aquí en Estados Unidos. 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos. Celebramos la libertad y por eso, en Justurios, escogieron este día para lanzar la película Sound of Freedom. Hoy es el estreno nacional de Sound of Freedom en más de 3.000 salas en todo el país. 8 años de trabajo por 2 horas de su tiempo, que es lo que dura la película. Abrimos en primer lugar en preventas. Ayer estábamos arriba que Indiana Jones, ellos teniendo 1.500 o 1.700 más salas que nosotros. O sea, casi el doble, porque creo que les dieron más salas. Casi el doble de salas que nosotros, con un presupuesto enorme. El cielo es el límite para Disney. Enorme. Cien veces, se gastaron, no dos veces, no tres veces, cien veces más que nosotros. La película les costó 20 veces más que nosotros. Es una franquicia, Indiana Jones, yo crecí con esas películas. Y Sound of Freedom, una película hecha con el corazón. Un presupuesto decente, pero jamás, jamás con los presupuestos de Disney. Jamás, jamás. Somos una, vamos, somos muy pequeños. Pero con mucho corazón, con mucha alma, con mucho corazón. Una película que salva vidas. Una película que salva vidas. Sound of Freedom, sonido de libertad. Hoy, su estreno nacional en todo Estados Unidos. Vayan al cine. Es muy importante que mandemos un mensaje, una señal a Hollywood y al mundo entero. Porque hay muchas personas que todo el tiempo se están preguntando ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Este problema es muy grande. ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Bueno, juntos podemos hacer mucho. Por separado, es muy difícil. Tú solo, yo solo, muy difícil, muy difícil. Pero en grupo, cuando nos juntamos, cuando alzamos nuestra voz, cuando nos paramos, cuando gritamos juntos, no nos para nadie. El movimiento ya empezó. No lo va a parar nadie. Había mucha gente. Yo tenía que platicar con mucha gente porque eran cuatro o cinco salas llenas. Y cada persona tiene una historia. Cada persona se te acerca y te quiere contar algo. Se quieren sumar al movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba muy emocionado. Muy emocionado. Muchos sentimientos. Por muchas cosas, ¿no? Primero, pues por el trabajo de ocho años que de pronto parece que no va a pasar nada y sigue uno ahí, y sigue uno ahí adelante, aguantando todo tipo de obstáculos. Personas que te dicen, ya suéltalo y dedícate a otra cosa. Personas que te dicen, adelante, sigue adelante. Personas que te dicen, estamos rezando por ti. Personas que te insultan. Tu familia preocupada. Estás seguro de lo que estás haciendo. Estás seguro. Es muy peligroso. Ten mucho cuidado. Cuídate mucho. Mi papá me decía, cuídate mucho, hijo. Cuídate mucho. Y todas estas cosas que van sucediendo año tras año tras año. Al mismo tiempo, yo he inspirado con la vida de Tim Ballard y de sus socios expertos en el rescate de niños. Confiaron en mí. Me pusieron su historia en mis manos, en las manos de Alejandro Monteverde. No puedes tirar la toalla. No puedes rendirte. Tim Ballard todos los días. Eduardo, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Ánimo. Ánimo. Vamos juntos en esto. No te preocupes. No te preocupes. Aquí también nosotros te estamos cuidando. No te preocupes. Hay varios círculos alrededor de este movimiento. Deja que los demás digan lo que tienen que decir. Tranquilos. Ustedes tranquilos. Adelante, enfocados. No se distraigan con nada. Sabemos quién ataca, quién no ataca, quién defiende, quién suma, quién no suma. Tú a lo tuyo. Te tenemos cuidado. Entonces, ocho años de todo esto y de pronto hoy su estreno a nivel nacional. Pero ayer pasó algo muy especial porque había mucha gente. Habían, incluso había una sala de sobrevivientes, sobrevivientes, de personas rescatadas. Había también expertos en rescate. Gente que lleva años, años luchando contra la trata, también viendo la película. Todos llorando, todos conmovidos, todos abrazándonos al final. Otros aplaudiendo, gritaban. Mi celular lleno de mensajes. Los celulares de todo el equipo de trabajo lleno de mensajes. Me ponían el teléfono. Lesto, mírale esto, mírale esto. Unas historias increíbles. Es una historia donde en Texas, la sala llena, 300 personas, se acaba la película, un silencio. Todo me lo, me mandaban videos y me mandaban las historias. Eduardo, en tal lugar, 300 personas, un silencio. Se esperaron hasta el final, hasta que el último crédito, que nadie se espera. Todo el mundo se levanta y se va. Se esperaron, no se movía, vamos, nadie. Al final, se esperan, se acaba la película y una señora se levanta y empieza a rezar. Una sala de, vamos, desconocidos, no se conocían. Eran personas que fueron a comprar su boleto, ¿no? Porque en algunas ciudades se estrenó un día antes debido a la demanda. Y se levanta y empieza a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y la sala entera rezando. Muy fuerte, muy fuerte. Los frutos. Los frutos. Los frutos. Los frutos muy fuertes. Frutos grandes, gigantes. Una sala. Allá en... En Texas. Gente que yo no conozco. Gente que no me conoce. Pero un trabajo nos juntó. En una sala en Texas. La gente inspirada se levantan y empiezan a rezar. Por los niños. Por los niños. Los niños al centro. Si los niños no van a ser nuestra prioridad, entonces, ¿quién es nuestra prioridad? Si no vamos a defender a los niños, ¿a quién vamos a defender? Si un gobierno no es capaz de defender a los niños, de poner sus políticas todas alrededor de cómo proteger a los niños, si eso no es la prioridad, entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuáles son sus intereses? ¿A quién van a defender? ¿A quién van a defender? Basta ya. Basta ya. Basta ya. El amor se escribe con sangre. El sacrificio. El dolor de tanta gente, ¿no? Entonces, imagínense lo que la película ya está provocando. Ahora que... Ayer, les dije, ayer hasta la una de la tarde, ya más de un millón de personas comprometidas a ver la película. Primer lugar en preventas. Hoy en su estreno, mañana les diré cómo vamos, pero vamos muy bien. Muy bien. Entonces, imagínense lo que va a suceder cuando millones de personas vean la película, van a salir. Eso es lo que está pasando, familia, en Estados Unidos. En México, cuando presenté la película, miles de mexicanos vieron la película en la gira que hice por diferentes estados. Firmando convenios, haciendo compromisos para erradicar la trata en cada estado donde participaban líderes de diferentes sectores de la sociedad. Los gobiernos de cada estado participaban, policías, militares. Porque esto no es un tema político, es un tema humanista, es un tema de principio universal, es un tema de Dios. Los niños de Dios no están a la venta, entonces no importa si eres izquierda, derecha, arriba, abajo, aunque en otros temas estemos ahí peleándonos en este tema, en este tema hay que juntarnos, hay que juntarnos y lo logramos en México, en muchos lugares, con muchas personas, otras personas no se animaron, hubo gobernadores que no les interesó, en Monterrey, por ejemplo, invitamos al gobernador de Nuevo León, al alcalde de Monterrey y no fueron, seguramente estaban ocupados, los entiendo, estaban ocupados, no fueron a firmar el convenio, en otros estados, también en Baja California, la gobernadora no fue, no fue, estaba muy ocupada haciendo otras cosas, entiendo que la agenda de los políticos es complicada y seguramente estaban trabajando y sí, bueno, fue lo que me dijeron, ese fue el mensaje que me llegó, la gobernadora está muy ocupada, no puede ir, el gobernador está muy ocupado, el alcalde está muy ocupado, no pueden ir, pero bueno, tampoco lo bloquearon, permitieron que siguiéramos con nuestra agenda de salvar vidas, pero mucha gente no, 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 no le entraba, yo hago la invitación y ya cada quien contesta y en este sentido, la invitación es para todos, todos son bienvenidos a salvar niños, por eso cuando alguien me dice, pero Eduardo, ¿por qué esta persona está trabajando contigo en el tema de la trata? Bueno, porque todos son bienvenidos, oye, pero ¿por qué subiste esta foto a tus redes sociales y él no es católico porque no necesita ser católico para defender niños? Hay temas donde tenemos que, recuerden que la fe se propone, no se impone, la fe se propone, no se impone, a nadie se le imponen, a mí nadie me impuso nada, entonces, la fe se propone y con tus acciones pues hablan más que mil palabras, tus acciones, entonces, en este tema todos son bienvenidos, todos son bienvenidos y nos tenemos que tomar de la mano para acabar con el tráfico de niños, por eso les cuento siempre la historia de esta, esta analogía de una casita que está llena de niños y la casa se está incendiando y llega un coche de bomberos, un camión de bomberos de este lado, llega otro camión de bomberos de este otro lado, llega otro camión de bomberos de este otro lado y cuando llegan todos los camiones de bomberos el chofer de este camión le dice al otro oye capitán, pero este es mi territorio y el otro le contesta no, 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 este es mi territorio y el otro le contesta señores, cambiaron el código postal, este es mi territorio y el otro contesta no, ustedes quieren quedarse con la comisión ustedes no les interesa el trabajo, quieren la comisión ¿cuál comisión? tú quieres la comisión no, 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 tú eres un rarate no, tú eres el ladrón y empiezan a discutir y cuando acaban de discutir los niños están muertos ¿qué debieron hacer estos profesionales cuando llegan a la casita que se está incendiando donde hay muchos niños adentro sacar la manguera todos al mismo tiempo abrir el agua la presión con el agua y apagar el fuego y salvar a los niños eso es lo que debieron haber hecho y después de rescatar a los niños sigan con la discusión sigan con el debate continúen con el debate pero ya lograron lo más importante salvaron a los niños bueno el mundo está incendiado hay muchos niños hay muchos niños viviendo en casas de fuego en casitas de fuego y esto no es una historia de ficción no es una parábola es real está sucediendo entonces todos tenemos la capacidad de apagar el fuego entre todos si cada uno saca su agua su cubeta con agua podemos apagar el fuego y rescatar y salvar a millones de niños por eso todos somos bienvenidos a sacar la cubeta con agua y apagar el fuego esa es mi invitación esa es mi invitación a todos siguiendo el principio universal tus hijos son mis hijos y por ellos la vida doy hace poco otro periodista me dice tú no estás arriesgando nada Eduardo ya deja de andar diciendo que que es peligroso lo que haces porque tú no haces absolutamente nada y no arriesgas nada me decía bueno si así lo ve pues adelante cada quien ve lo que quiere ver ¿no? yo no estoy aquí porque quiero sacrificar o quiero arriesgar o quiero o quiero poner en mi vida quiero poner mi vida en juego no yo estoy haciendo esto porque siento que es un llamado y es un privilegio un privilegio trabajar en un proyecto así y le doy gracias a Dios todos los días por permitirme salvar mi alma de esta manera ese es el el objetivo la meta final salvar mi alma y traerme a cuantas pueda conmigo igual a tuya igual a tuya esa es tu meta también esa es tu meta también salvar tu alma y traerte a cuantas puedas contigo como le hacemos como le hacemos los que somos católicos por medio de los sacramentos ¿no? el bautizo la confirmación la comunión rezar pero cuando cuando haces todo esto tienes que poner el amor en acción el amor en acción y para mí trabajar en un proyecto como Sound of Freedom es poner el amor en acción poner el amor en acción no quedarte nada más ahí con con la gracia que recibes y la metes a una caja y le pones candado y dejas ahí la gracia que Dios que Dios te está dando pero no la usas y la gracia que Dios te da es para ponerla en práctica para usarla para compartir lo que Dios te da hay que compartirlo cada quien con sus talentos cada quien desde su campo desde su trinchera desde su frente que se pregunte ¿qué estoy haciendo con los talentos que Dios me dio? con los regalos que Dios me dio con mi vida ¿qué estoy haciendo? ¿cómo uso mi plataforma? ¿cómo uso mis redes sociales? ¿cómo uso lo que Dios me dio lo estoy poniendo al servicio o no? cada quien que se conteste mis redes sociales son un regalo claro sí después de de años de trabajo hay unas redes sociales hay una plataforma ¿cómo la uso? la uso para rezar uso estos medios para rezar para promover una película que está diseñada a salvar vidas una película que busca detonar un movimiento que ya empezó el movimiento obviamente ya no lo para nadie un movimiento que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual y todo lo que hago en las redes sociales va en línea con eso todo no una cosa por acá y otra cosa por acá y después se contradice todo no todo va alineado el árbol el árbol se juzga por sus frutos échense un clavado en mis redes sociales y van a ver que todo está alineado la misma esencia defender la vida rezar un llamado a la santidad todos somos llamados a ser santos un llamado a defender a los niños un llamado a trabajar por los demás a trabajar por los demás a servir a los demás en todo es así por la gracia de Dios no lo digo porque miren aquí me doy palmaditas no no por la gracia de Dios y todos podemos ser lo mismo si permitimos que Dios sea el centro de nuestras vidas todos la invitación Dios la hace a todos cada uno responde o la acepta o no la acepta es una película que si va a incomodar a muchos va a incomodar a muchos desde luego que si y espero que incomode a muchos y espero que inspire a muchos y espero que esta película se quede en las salas muchas semanas tocando corazones espero que los medios de comunicación se sumen a este movimiento y hagan lo suyo hagan lo suyo espero que tú hagas lo tuyo y yo espero seguir haciendo lo mío pero todo alineado con la misma esencia proteger a los niños del mundo proteger a los niños del mundo con los niños que nadie se meta a los niños hay que protegerlos todos 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 somos responsables porque ellos son el futuro esos niños mañana estarán tomando decisiones esos niños mañana serán tomadores de decisiones que tipo de decisiones que tipo de decisiones van a tomar en el futuro si no fueron protegidos hoy tenemos una oportunidad familia los adultos de proteger a los niños para asegurar el futuro de las próximas generaciones vamos a rezar por nuestras intenciones en comentarios escriban sus intenciones sus peticiones y los que vivan en Estados Unidos todos al cine esta semana muy importante visiten la página soundoffreedom soundoffreedommovie.com soundoffreedommovie.com o la página o la página de Angel Studios angel.com diagonal freedom angel.com diagonal freedom o angel.com diagonal libertad ahí pueden comprar boletos para ustedes o para otras personas que no tienen la capacidad de ir al cine y gracias a tu generosidad podrán ver la película gratis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor amén ahora vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados recuerden lo que Jesús le dijo a Santa Faustina que todos los pecados de la humanidad juntos no son nada más que una gota de agua en el mar de la misericordia de Dios cuando uno se arrepiente Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más volver a pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones fe, esperanza y caridad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por méxico dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hoy es martes vamos a rezar los misterios dolorosos primer misterio doloroso la agonía de nuestro señor jesucristo en el huerto de getsemaní escriban en comentarios sus intenciones y sus peticiones por sound of freedom hoy tendremos una hoy tendremos una presentación especial también aquí en miami con los ganadores los ganadores que vieron ayer despierta américa los seguidores de despierta américa ayer donamos varias salas de cine en todo el país gracias a despierta américa que nos permitió hacer esta donación a sus seguidores y muchos de esos seguidores que ya tienen su boleto van a ver la película hoy y voy a presentarles la película y al final voy a voy a hablar con ellos después de que vean la película quiero pedir por todas las personas que van a ver sound of freedom para que se vayan con el corazón lleno de fe lleno de amor y lleno de esperanza por todos ustedes por nuestras familias por mi familia por las benditas almas del purgatorio para que se eleven y puedan ver el rostro de dios se eleven al cielo y puedan ver el rostro de dios por mi padre jose jesús verá este y treviño por su eterno descanso por el eterno descanso de todos nuestros familiares que ya se nos adelantaron si alguien de ustedes perdió un ser querido por su eterno descanso voy a estar tomando agua muy seguido porque ayer me desvelé muchísimo por tanto trabajo y como les mencioné hace un momento no puedo dormir después de tantas historias pero sobre todo la historia de la señora lo que me comentó que se los dije hace un momento no no pude dormir bien y me tengo que ir ya en unos 20 minutos porque sigue sigue el tour de prensa hoy estaremos haciendo entrevistas todo el día vamos a ver también la película con los amigos de despierta américa más tarde quiero agradecer a todos los medios de comunicación a todos los influencers también que han estado mandando el tráiler compartiendo el tráiler eso es algo muy fácil también que pueden hacer ustedes es un clic nada más un clic yo los invito a que compartan el tráiler y el poster todos los días esta semana sobre toda esta semana mientras la película esté en los cines eso es un clic nada más y puede estar salvando vidas con ese clic visiten hay una página la voy a poner al final en instagram y en facebook ya cuando terminamos el rosario porque no recuerdo el nombre en esa página pueden entrar y bajar los trailers bajar vídeos bajar poster y compartirlo son herramientas para poder compartirlas entonces cuando terminamos el rosario voy a escribir el nombre de la página para que para que puedan compartir ese material con sus seguidores padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos templos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres en todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viente de jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu viente de jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús, en ti confío María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos Jesús, protege y salva a los no nacidos y a sus mamás Protege y salva a todos los niños del mundo Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús, en ti confío María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos A los niños del mundo y a sus mamás Por todos los padres de familia, pidamos en este rosario Por la paz en el mundo, por cada uno de sus países Aquí hay gente de todo el mundo Somos miles de personas en este momento Miles de personas En este momento rezando el Santo Rosario Abuelitos Padres de familia Recién casados, solteros Jóvenes, niños, familias guadalupanas En este momento rezando el Santo Rosario Por la paz en el mundo Por los niños del mundo Por México Por el proyecto Ustedes saben a qué me refiero Por el proyecto para que se haga la voluntad de Dios En mi vida Y en sus vidas Padre nuestro Que estás en el cielo santificado Perdón Vamos ya en el tercer misterio La corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Bendito San José Aumenta nuestra fe Y protégenos Jesús protege Y salva a los no nacidos Y a sus mamás Cuarto misterio No me brinque Un misterio ¿Verdad? No Cuarto misterio Jesús carga con la cruz Camino al Calvario Pater noster Quies in celis Santificetur nomen tum Adveniat regmuntum Fiat voluntas tua Sicut in celo Et in terra Pane nostrum Cotidianum Danobis Jodie Dimite nobis De vita nostra Sicut et nos Dimitimus De vitoribus Nostris Et nenos Inducas In tentationem Sed liberamos Amalo Amén Ave María Grazie Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et Benedictus Sructus Ventris Tui Jesus Santa Maria Mater Dei Hora Pro Novis Pecatoribus Nunc Et Murith Sقت Santa Maria Mater Dei Hora Pro Novis Pecatoribus Nunc Et aphor Mort unseren Kentucky Amen Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amen. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos de la Señora. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos de la Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la cárcel. Por todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la cárcel. Principalmente aquellos que fueron falsamente acusados y son inocentes. Por todos los presos políticos en Cuba y en el mundo entero. Por la gracia de la humildad, la gracia de la perseverancia, pureza, castidad, paciencia. Señor, te pedimos por nuestros amigos y por nuestros enemigos. Te amamos y en ti confiamos. Ayúdanos a convertirnos en los santos que tú quieres que seamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Dios te salve María. Dios te salve María. Ave María. Ave María. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Ave María. Dios te salve María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. La libertad a los niños que hoy no tienen libertad. Vamos a pedir por nuestros hermanos de Estados Unidos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners now and at the hour of our death. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Por el Papa Francisco, Pater Noster, cuies in Celi santificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo et in Terra. Pane nostrum quotidianum da nobis jodie, ed imite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are demons, women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners, now and at the hour of our death. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, war without end. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndanos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre nuestra, madre mía, mamá, yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento el rosario. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes lo que llevamos aquí guardado en el corazón. Protégenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Protege a los niños del mundo. Ayúdanos a acabar con el tráfico de niños para explotación sexual. Ayúdanos a defender la vida. Madre nuestra, madre mía, mamá, morenita del Tepeyac. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Libra un Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de este grupo de oración, de esta comunidad de oración. Esto ya es un movimiento muy grande de amor, de oración. Sigamos adelante. Remando hacia mar adentro. Rezando el Santo Rosario por el mundo. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Que nos entierren con el rosario. Hasta la muerte. Hasta la tumba con el rosario. Hasta el cielo con el rosario. Es la puerta del cielo. Aquí está. Jesús, la llave. Es un arma muy poderosa. Contra el demonio. Es una oración completa, cristocéntrica, bíblica, hermosa. No la sueltes jamás. No la sueltes jamás. Familia, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Adiós mediante. El mismo canal. Y a seguir rezando todos los días. En esta temporada profunda de oración y de ayuno. Que empezó el 28 de junio. Termina el 15 de septiembre. Ustedes saben cuál es la intención. El proyecto. Para que se haga la voluntad de Dios. Esa respuesta que tengo que dar. Pronto. Ya sea un sí o un no. Es un sí a Dios. O un no. Porque Dios no quiere. El acompañamiento de todos ustedes en estos momentos será muy importante. Muy importante. Y es el consejo que yo quiero compartir con ustedes también cuando estén en un discernimiento ante un proyecto, ante una inquietud, que tengan ustedes cómo saber si viene de Dios o no. Y es muy importante en cada proyecto, antes de emprenderlo, preguntarle a Dios. Dios mío, ¿quieres que emprende este proyecto? ¿Quieres que haga este proyecto? Si viene de ti esta idea, si viene de ti este llamado, ayúdame a entender qué viene de ti. Ayúdame a comprender, a saber qué viene de ti. Porque el enemigo se disfraza de luz también, pero es un falso profeta, es un lobo disfrazado de oveja. Entonces hay que discernir en todo momento, viene de ti o no. Y si viene de ti, por favor, mándame las señales, abre todas las puertas y que sea muy obvio para que yo pueda ver y escuchar lo que tú sí puedes ver y escuchar, pero que yo no. Y si no viene de ti, aunque sea una muy buena intención, pero tal vez es un distractor de mi llamado, ciérrame todas las puertas. Y que sea muy obvio, porque yo no puedo ver ni escuchar lo que tú sí. Entonces, en cada proyecto que vayas a emprender, no se trata de qué piense tu mejor amigo o qué piense un seguidor tuyo o qué piense incluso tu papá o tu mamá. O tu esposa, tus hijos, al final del día es qué piensa Dios, qué es lo que quiere Dios. Porque todo el mundo te va a dar su opinión. Yo creo que Dios quiere que lo hagas, yo creo que Dios quiere que no lo hagas, yo creo que Dios quiere que hagas esto otro o esto otro. Y si vas a escuchar a todo el mundo, imagínate, te vuelves loco, te vuelves loco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo rezo por ustedes para que sean fieles a Dios todos los días de su vida, ese es el propósito, ese es el más importante. Y en relación a proyecto por proyecto, para que se manifieste Dios en sus vidas. Y les deje claro qué es lo que quiere que haga cada uno de ustedes. Y yo les pido lo mismo para mí, que yo le pueda ser fiel a Dios todos los días de mi vida. Y en relación a proyecto, tras proyecto, en relación al que ya saben, que se los dije hace ya unos días. Gracias, quiero hacer la voluntad de Dios nada más. Si Dios quiere, aunque te quites. Y si Dios no quiere, aunque te pongas. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Que viva la Virgen de Guadalupe, que viva. Que viva Cristo Rey, que viva. Que viva México, que viva. Familia, los quiero mucho. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. ¡Ánimo! Nos despedimos primero de los tiktokeros. Todos al cine hoy, a ver Sound of Freedom. Todos al cine, a ver Sound of Freedom. Y a compartir el trailer, el poster. Como les dije, voy a poner la página de donde puedan bajar las herramientas necesarias para poder compartirlas con sus seguidores. Y que más gente vaya a ver la película Sound of Freedom. Estamos compitiendo contra Disney. Disney. Recuerden, Disney tiene cien veces más, mil veces más, un millón de veces más que nosotros. Nosotros tenemos una película hecha con mucho corazón y con mucha alma. Pero nosotros tenemos a ustedes. Y juntos, juntos somos más fuertes. Y con esa fortaleza vamos a erradicar el tráfico de niños para explotación sexual. Y con esa fortaleza vamos a erradicar el tráfico del 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 tr